¿Qué pasó? Man, que querés de mí, no aparece el gallo, se cagó. No hay break, papi. Cuando la verdad está del lado de uno, papi, no hay break. Y de eso sabes tú, Benny, que cuando la verdad está del lado de uno, no hay break, no hay temática. No hay que matar alguno. Es hora, ¿verdad? Es hora, ¿verdad? Cayo, está acá, aquí. ¿Aquí todo? No puede, no tiene break. ¿Por qué tú sientes que él te copia el contenido? Es la única persona en Puerto Rico que hace lo que yo hago, soy yo. Y todo el mundo lo sabe. Pero a ver, tienes que hacer un live de un segmento que se llame la tosting, como la escuela que se metan todos los tostados. Mira, Benny, porque realmente ese contenido todo el mundo lo sabe en Puerto Rico, la gente que me sigue, que ese contenido soy yo, pero hace. Y la semana pasada, después de la entrevista que le hicimos a Juanma, que se le dio en el live de presentado, él dio mi historia, y él dio mi historia, mi contenido, que claramente decía Siri Marie. Y qué casualidad, que el macho es un video hablando con Siri, pero tú estás seguro que te está robando full el contenido, no es coincidencia. Claro, 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 mira, yo soy una persona que yo considero que hay cosas en la vida que no se puede considerar copia. Hay gente que hace algo parecido a nivel de Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico, yo soy el que popularizó ese concepto, porque lo mío, yo gracias a Dios no carezco de gratividad para hacer mi contenido. Pero qué casualidad, que viendo mi historia, que no sé para qué se meto mi historia, hace este contenido, ¿me entiendes? Entonces, era de ese momento que en todas las cosas psicológicas baratas. Derick, da nombre, corazón. Derick, oye, Benny, ya está demasiado. Primero te copió a ti con los bocas, después copió a Juanma y a Remo Marrieta con los eventos de un boceador contra un influencer, y ahora quiere copiar a Derick con Siri Marrieta, no sé, está por el que Capi, que no tiene identidad propia. ¿Estás diciendo ella o estoy diciendo yo, Benny? Porque para el 2009 y 2011, Remo Marrieta boció contra Juanma López para beneficio de hogares de niñas. O sea, que no es la primera vez que alguien hace eso. Don Cholito contra Mohamed Ali, eso fue la primera vez. Ya lo, verdad. Claro, pero eso fue en los 80. Don Cholito contra Mohamed Ali, después lo hizo Remo Marrieta con Omar López. Y al fin y al cabo, ellos le hicieron la diferencia porque fue para beneficio de hogares de niñas. Y yo lo hace para beneficio propio. Pero. No, no, no. Y ahora está copiándole el Siri Marrieta y que todo el mundo sabe. El que consume ese contenido sabe que el que hace Siri Marrieta es Derick. Punto. No lo hace más nadie. Bueno, ¿qué le decía Benny? Y que claro que él sabe quién es Derick y que sabe qué es su contenido porque si no lo había conocido antes, lo conoció por Juanma. Porque tú sabes que él está bien pendiente a lo que hace Juanma. Así que tan pronto Juanma ha interacto con Siri Marri, él sabe quién es Siri Marri. De hecho, yo colaboré con Juanma en un contenido con ese concepto. Por eso, que desde ahí, si no te conocía de antes, te conoció por lo de Juanma. Así que eran cuatro.